Listo llama y yo con grande gozo seguiré esa dulce voz que dice tu pastor seré sigo yo te seguiré Señor siempre tras de ti Jesús en tu mano el porvenir está tú eres mi bendita voz Cristo llama y yo le sirvo cada día aquí siento la gran bendición de su presencia sí sigo yo te seguiré Señor siempre tras de ti Jesús en tu mano el porvenir está eres mi bendita luz un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo